¿Se acuerdan cuando no me creían que era bisexual? Bueno, pues... Karime fue la ganadora porque salió bulto, bulto, bulto. Abrazame, abrázame. Lo único que voy a coger hoy es a Karime, pero billetera. Vas bien, vas bien, vas bien. Sin golpearme la muñeca. Pues yo siento que voy de brazo en brazo, de persona en persona, así como el Niñito Jesús en Navidad. Verga, esto es muy fuerte. Y de repente caí en blandito. Más bien acomódala. Mi tía, duérmete. Ya, 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 ya. Vaya para allá, para arriba. Karime. Sí, ya. Ruedes como tamán. Ruedes como tamán. Yo la acomodo, pero te echenme un paro, ¿no? Ayúdenme. Ya, déjala. Ya, ya está, ya está. Hay que dejarla con su compa. Sí, 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 déjala. Y es así como la matrioshka murió por la patria. Gracias, México, gracias. Vente para acá. Yo no sé qué es este fuego que las dos traemos, pero llegamos directito al despacho. Y de ser las mejores enemigas, ahora resulta y resalta que somos las Sister Sisters. Güey, esta es la cosa que jamás esperé que iba a pasar. Es la cosa que nunca en la vida... Vayan por sus palomitas, un refresco, porque esto va a durar un rato. No sé cómo, pero termino en la cama de Carlos. Nos acostamos, y entonces pues uno se calienta, uno se pone acá de ok, el tequila ya hizo efecto. Nos abrazamos, de verdad, súper lindo. Nos pusimos la sábana, pues ya sabes, el pan a rabi tiene que ir muy lento. Está acostumbrada a la envidia, no a sentirla, a provocarla. ¿Pero quién pidió pollo? Soy panadera y mi especialidad es el de dulce. Aquí está tu vibrador favorito. A rechinar el animal. Yo solo me dedico a hacer felices a las mujeres. Aquí les llegó su paisita, mi amor. El monstruo de la pedra. Lo que no es para toda la vida, es para toda la banda. ¿Alguien llamó a la fábrica de muñecos? Yo no tengo enemigas, solo admiradoras traumadas. Aquí está su madre santa, celestial. Caguamera, ramera, pero siempre entera. ¡Qué pañal!